Las autoridades de emergencia que luchan contra los flujos de lava y la erupción del gas del volcán Kilauea de Hawái advirtieron que se abrió una nueva fisura y se destruyeron más estructuras. Kilauea ha destruido 26 casas y ha obligado a 1.700 personas a abandonar sus residencias desde que entró en erupción el jueves, arrojando lava y gases tóxicos de los respiraderos volcánicos en una pequeña área de la isla grande de Hawái. La nueva fisura, que es una estrecha abertura, se desarrolló el domingo en el área de Leilani States a unos 19 kilómetros del volcán, lo que generó una alerta para que los residentes salgan de las casas para evitar el gas dióxido de azufre. Hasta el momento no se han reportado muertes o lesiones graves en el volcán, según informó la Agencia de Defensa Civil del Condado de Hawái.